Este es Siloé de Silitev para el mundo entero en el entrenamiento de patinaje de el Food Titanes acá en Siloé. Hay dos escuelas, una escuela privada y otra escuela de la alcaldía en patinaje y es un éxito que los niños estén haciendo deporte acá en Siloé. El entrenamiento de patinaje acá en el parque de los que es el Siloé. ¡Ves! ¡Vamos! ¡ Uno, dos, tres! ¡Siempre segura! ¡Siempre no, siempre no! limpia y segura uno, dos y tres vital y bonita, limpia y segura una más vital y bonita, limpia y segura uno, dos, tres vital y bonita, limpia y segura uno, dos, vamos listo uno, dos, vamos si no es Siri te ve entrenamiento de patinada de mi grupo si lo ve y la broma con este gato ya no hay 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 y no hay ya no hay si no es Siri te ve ¡DHS! 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 Gracias.